Canelón de jamón y queso con ensalada de caquis. Comenzamos este pedazo de recetón superponiendo las lonchas de jamón para formar la base de nuestro canelón, otra rima. Cortamos una barrita gruesa del queso y la ponemos sobre el jamón. Enrollamos las lonchas e intentamos cerrar los extremos para que no se escape nada de queso. Vamos repitiendo este proceso para hacer un buen puñado de canelones, por lo menos uno por persona. Luego lo pasamos brevemente por la sartén, solo por un lado para que la parte superior del jamón quede sin tostar. Lo haremos con la tapa puesta y pulverizando un poco de agua para que el vapor cocine el canelón y el queso se funda. Para la vinagreta en un tarro de cristal, que es donde mejor se hacen, ponemos la miel, la mostaza, el vinagre y el aceite de oliva virgen extra. Añadimos un poco de sal, cerramos bien el tarro y movemos enérgicamente, como el mismísimo Tom Cruise en cóctel. Aparte pelamos los caquis y cortamos en trocitos pequeños. Ponemos los trocitos de caqui en un bol y añadimos un poco de vinagreta para que no se oxide. Agregamos unas cuantas hojas de espinaca y unas nueces troceadas a mano. Volvemos a remover para que nuestro aliño lo impregne todo. Para emplatar ponemos en la base de un plato nuestra deliciosa ensalada de caquis y a su lado los canelones de jamón y queso fundente. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra será el colofón perfecto para este maravilloso plato. ¡Buen provecho! ¡Gracias!